Condena y solidaridad con este minuto de silencio. Es el recuerdo del Gobierno regional a los 49 fallecidos en el atentado de Orlando, también a sus familias. Nuestra solidaridad con las víctimas, con los familiares y con todas las personas que se puedan ver identificadas con el dolor de todas estas personas. Lanzamos un llamamiento a favor de la tolerancia, a favor de la no discriminación, de la solidaridad entre las personas y desde luego a favor de la paz. Un minuto de silencio que se ha repetido en algunos ayuntamientos de toda Castilla-La Mancha. Desde el de Guadalajara, la hermana del fallecido a manos de ETA, Miguel Ángel Blanco, ha pedido unidad y cooperación internacional para acabar con el terrorismo. La violencia no va a poder vencer a la democracia y que desde luego el uso de las armas no va a poder acabar ni con nuestra libertad ni con nuestra seguridad porque somos más, somos más fuertes y más pronto que tarde conseguiremos derrotar a este terrorismo como conseguimos derrotar al terrorismo de ETA aquí en España. Y misma estampa también en el Ayuntamiento de Toledo con la lectura de un manifiesto. Desde Toledo, desde esta ciudad emblema de tolerancia, convivencia y entendimiento, expresamos nuestro más rotundo rechazo ante esta nueva matanza y pedimos que crímenes como este no vuelvan a repetirse jamás. Un grito silencioso para condenar la sin razón.